Los voluntarios de Galarza. Patricio, buen día. ¿Cómo te va, Mauricio? Jacob, te saluda. Buen día, Mauricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias, eh. De nada, de nada. Bueno, queríamos indagar un poco en el funcionamiento, en la actualidad de cada una de las instituciones de diversas localidades donde estamos allí con Canal 6 y nos detenemos en Bomberos Voluntarios de Galarza. Vamos a contarle a la gente, Patricio, qué es lo que están llevando adelante. Bueno, vos sabés que todo cuartel, por más chico que sea, tiene sus gastos fijos, combustible, energía eléctrica, gas, consumos varios que se hacen permanentemente en un cuartel. Y bueno, el cuartel nuestro, un cuartel con cinco móviles en perfectas condiciones, un cuartel grande, con comodidades para los bomberos, con 28 bomberos de cuerpo activo efectivos. Tiene gastos que permanentemente hay que estar corriendo detrás de ellos. Estos últimos meses no es una novedad, faltan recursos. El Estado está escaso de fondos a nivel nacional, de fondos a nivel provincial exactamente lo mismo. Así que las partidas que de vez en cuando llegaban para lo que es gastos fijos, combustibles, etcétera, en este momento están totalmente paradas. Nosotros la última partida que recibimos fue por allá por el mes de junio del año pasado. Eran 150 y pico de mil pesos, o sea que te imaginas que se terminaron hace rato. Un camión de los nuestros, cualquiera, carga 250, 300 mil pesos de combustible. Por lo tanto, se nos complicaba, se nos complica mucho subsistir sin la ayuda del Estado. Así que bueno, tenemos el aporte de los socios, nosotros tenemos un socio activo, tenemos aproximadamente 700 socios activos, pero no alcanza. Por lo tanto, salimos, al igual que otras instituciones, a buscar la plata vendiendo cosas. En este caso, bueno, este domingo hacemos una pollada. Salimos a vender pollos para tener algo de efectivo a lo inmediato. Y en el interino, o sea, en el transcurso, vamos a aprovechar la cosecha gruesa. Acá sabés que es una zona, bueno, como ahí, como la de ustedes, es una zona de mucho campo, donde gracias a Dios este año hemos tenido una cosecha mucho mejor a la de los años pasados, que tuvimos mucha sequía. Así que bueno, hemos largado una campaña conjuntamente con la cooperativa agrícola Mixta, la Protectora, que son medio de nuestros padrinos, nuestros compañeros de ruta en esto. Y la campaña consiste en que cuando el productor agrícola va a liquidar su cosecha gruesa en la cooperativa, ahí se le consulta si éste desea hacer alguna donación para el cuartel. De ser así, dice cuánto, esto es libre, o sea, el que quiere, quiere, y el que no, estamos agradecidísimos igual. Dice cuánto cereal quiere dejar a favor nuestro, y dice, bueno, suponete mil kilos de una tonelada de maíz, una tonelada de soja, 500 kilos, tres, todo lo que sea. La cooperativa le liquida la diferencia al productor, y esos kilos nos los liquida a nosotros con un cheque a nombre del cuartel de bombilos. Una iniciativa que ya habíamos hecho, esto ya lo habíamos hecho hace unos 10, 12, 15 años atrás, y la verdad que nos dio muy buen resultado, porque la gente en la zona es muy solidaria, no nos podemos quejar, nos ayudó muchísimo, tanto es que las primeras paredes, los cimientos y demás del cuartel se levantaron con esa campaña que hicimos en ese momento. Así que bueno, este año, apretado por la situación económica que estamos viviendo, también salimos al ruedo a pedirle a los productores, nuevamente a los productores, que nos den una mano. Vamos a ver qué pasa, por ahora viene bien. ¿Esto ya arrancó, ya está en marcha, Patricio? Sí, sí, recién arranca, arrancamos este lunes pasado con la promoción, haciendo, bueno, por supuesto, grupos de WhatsApp y demás, en todo lo que son los productores locales, y la cooperativa, por su lado, ha expuesto unos folletos que hemos hecho muy simples, porque no se puede gastar mucho tampoco, unos folletos en las distintas oficinas, en las plantas de silo y demás, como para que el productor vea, y bueno, igualmente está mucho la parte de la gente de la cooperativa, las oficinas, va a ser la parte activa, ¿no? Cuando el productor va, ahí es donde le preguntan si quiere colaborar con el cuartel. No tengo dudas que todos van a colaborar, no tengo dudas. No, sin duda, yo tampoco porque es una entidad, y lo hemos mencionado aquí, cada vez que charlamos con gente amiga de bomberos voluntarios de diversas localidades, es una institución noble, es una institución servil, es una institución que la gente, la comunidad lo necesita, lo puede necesitar en cualquier momento, de modo que imagino que va a haber un ida y vuelta constante en ese sentido. Preguntaba, más bien pensaba cuando vos decías, toda entidad, más sobre todo bomberos voluntarios, tienen estos gastos fijos que afrontar, ¿no? Y pensaba cuando vos mencionabas también el tema de comprar elementos, elementos de seguridad, elementos prácticamente del uso en cada salida que ocupa un bombero, que no son para nada económicos. Contame, Patricio, más o menos, ¿qué valores, más o menos, está saliendo hoy algunas de las, de la indumentaria, algunas piezas de la indumentaria que utiliza un bombero voluntario, y que por allí cada año deben renovarse? Ya, para que te des una idea, en lo que es la vestimenta de un bombero, hoy por hoy para vestir un bombero necesitamos aproximadamente un millón y medio de pesos. No estoy hablando de pantalón de grafa, estoy hablando de equipo ignífugo, equipo especial, son pantalones y casacas que tienen material especial para evitar que se queme el hombre o la mujer cuando está trabajando en el fuego. O sea, que un millón y medio de pesos de movida para que un bombero nuestro salga a la calle. A eso tenés que sumarle todo lo que es la parte operativa, lo que es, por ejemplo, arreglar una tijera de corte, que son las tijeras que usamos para abrir los autos cuando hay un accidente, solamente para el chequeo, o sea, mandarla a Buenos Aires, para que la vean, la controlen, cuesta 450 mil pesos. Y eso tenemos que hacerlo bastante regularmente, por el hecho de que no podemos tener una tijera de corte que esté en mala condición. Una manga, una manguera, la que ustedes ven permanentemente, no te baja ninguna de los 250 mil pesos. O sea, todo así, una cubierta, las cubiertas cuando vamos a los incendios de campo, a los incendios de cosechadoras, ahora que estamos en plena campaña, hemos tenido ya varios incendios de cosechadoras. Una cubierta que se nos queme cuesta 700 mil pesos. Llenar un tanque de combustible de un camión como el nuestro cuesta 250, 300 mil pesos. O sea, que son todos valores que hablamos de miles de pesos, que la verdad, sin la ayuda de la gente hoy sería imposible tener un cuartel como este, activo 24 horas, los 365 días del año. Sin duda. Se complicaría mucho, mucho, mucho. Totalmente, totalmente. Números que se han ido a la estratosfera en relación a otros años. Es una locura. No, cambiar el aceite de un camión, nada más, lo que cuesta. Hoy estamos hablando de 200, 250 mil pesos para cambiar aceite. Claro. No estamos hablando de inversiones fuertes, hablamos de un mantenimiento, ¿no? No, ahora tengo que cambiar un tanque de un camión. Tenemos el camión, el móvil 1, con el cual iniciamos nosotros, porque es un Dodge viejito, un Dodge 76, que fue regador municipal y que de la municipalidad pasó a nosotros allá en el año 2002, 2003, cuando arrancamos. Y ese camión, bueno, estaba en condiciones de uso, imagínate los incendios de campo y demás, estaba bastante maltrecho. El año pasado, con un esfuerzo enorme, logramos ponerlo en condiciones, está impecable ahora. Pero, ¿qué pasa? Al bajar el tanque, el tanque estaba tan podrido, tan oxidado, que al bajarlo, al moverse, los agujeros que tiene abajo se abrieron y no se puede arreglar más. Está inutilizado el tanque. Así que a ese camión tengo que poner un tanque nuevo, y un tanque nuevo allá por el mes de, un tanque de PVC, esos tanques de plástico, son los más baratos y los más livianos, inclusive, para ese camión. Un tanque de esos, por allá por el mes de diciembre, noviembre, cuando arrancamos con la necesidad de comprar ese tanque, costaba 900.000 pesos. Hoy no conseguimos ningún tanque por menos de 2 millones y medio, 3 millones de pesos. O sea que, los números son escalofriantes. Y bueno, todo eso sigue el mantenimiento de la gente, tenés que mantenerlos con los borseguíes correspondientes, comprar pantalones de vagina, comprar elementos de limpieza, pagar la luz. La luz viene con un subsidio, nosotros pagamos, gracias a Dios, tenemos un subsidio especial para los cuarteles de bomberos, y pagamos la mitad. Pero hoy, las boletas igualmente no bajan nunca de 30, 40, 50 mil pesos. Entonces también hay que tenerlos disponibles para poder cubrir esos gastos. Está difícil la cosa, la verdad que estamos complicados. La única cosa positiva es que tenemos una comisión directiva espectacular, que apoya, que acompaña, que la rema, que no le saca nunca el pecho de la situación. Una comunidad que responde, una comunidad que cuando necesitamos 100 litros de gasoil, ahí están. Cuando necesitamos, lo que necesitemos, la comunidad responde. Ni siquiera tenemos que salir a pedirlo, caro. Ellos saben más o menos cuándo estamos con la cabeza gacha, como decimos, y vienen a colaborar directamente, ¿no? Así que por ese lado estamos agradecidísimos. Y bueno, y los bomberos y bomberas que tenemos, que son un cuerpo activo excepcional, que saben cuándo las necesidades se pueden cubrir y cuándo hay que esperar un tiempo para poder cubrirlas. Así que bueno, la remamos, la remamos. Se rema, sí, tal cual, tal cual. ¿Tienen Academia de Cadetes allí en el cuartel de Galarza, Patricio? Sí, sí, sí. El año pasado abrimos la escuelita de cadetes, la anterior, abrimos la escuelita de cadetes. Bien. Tenemos un lindo grupito y te das cuenta cuando esos cadetes ya van a quedarse y van a ser bomberos a la brevedad. Qué bueno eso, ¿no?, de que siga todavía el enganche, el interés de los jóvenes, de las chicas, de los chicos, de formar parte de una entidad como Bomberos Voluntarios. Lo que pasa es que lo ven desde afuera con orgullo. Acá la gente ve con orgullo el cuartel. Y a los chicos, a los jóvenes, eso les atrae. Y, bueno, por suerte tenemos esa cubierta, esa necesidad está cubierta, ¿no?, esa necesidad de permanecer con gente nueva para poder ir reemplazando a la gente que, bueno, que se va retirando. Tal cual. Ahora hay una ley de bomberos nueva que se está empezando a implementar ahora. Arrancó, creo que el 7 de diciembre se votó, si no recuerdo mal. Y entre esas cosas, esa ley de bomberos prevé, le retiro a la jubilación para un bombero voluntario que no tiene otra jubilación. Sabés que hay gente que no tiene trabajo blanco, vamos a hablar mal, pero es así. Entonces, esa gente que no tiene aportes y que se jubila, llega a la edad de jubilarse y no tiene aportes, siendo bombero, después de toda una vida de bomberos, va a poder tener una jubilación mínima que le va a dar al Estado como reintegro, digamos, a todo el trabajo solidario y voluntario que ha hecho durante toda una vida. Así que estamos contentos también por eso. Se prevé también la implementación de la obra social para los bomberos. Sabés que los bomberos no tienen obra social. Bueno, ahora en la provincia de Entre Ríos, si Dios quiere, a la brevedad tendremos también la obra social. Van a estar cubiertos por el Estado. Yo insisto en hacer saber a la gente que el bombero en Entre Ríos, el bombero voluntario, como es el caso nuestro, no cobra un peso. Acá es todo a don Horem. El bombero y la comisión directiva, nosotros estamos acá por amor al fuego, nada más. Entonces creemos que nosotros como directivos nos sentimos contentos, orgullosos, de que de ahora en más, yo no sé si este año, pero yo calculo que ya el año que viene va a estar implementado ya el sistema de la jubilación para el bombero voluntario y de la obra social también tan merecida y tan necesaria para el bombero voluntario. Así que eso es una favor que tenemos desde hace pocos meses y que yo calculo que para el año que viene ya va a estar implementado el sistema. Eso es una buena noticia para el sector. Patricio, muchísimas gracias por el tiempo para dialogar con respecto a las actividades de bomberos voluntarios de General Galarza, a esto que implementan, que es esta campaña solidaria donde se espera que mucha gente colabore y uno imagina que sí, que será de esa manera. De modo que te agradecemos y bueno, ya estaremos en contacto más adelante para indagar en otras novedades que tengan que ver con la entidad de bomberos voluntarios de esa localidad. Te dejo un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presentes. Muy amables. Gracias. Patricio Bexel, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de General Galarza, hablando de la actualidad de la entidad. Venimos a Crespo nuevamente.